Y en noches silenciosas se encuentran meditando y atorlando, tirando, por un perdido pie. Y atrae a tu memoria al perro que ha atado algo que hoy triste y angustiado por ti llora muy bien. Si escuchas en tu reja un púnebre gemido, no te despeces en olvido y acuérdate de mí. Ah, que sé que tú no me hablas, la quiero de amor, no te despejo, no te despejo lanzarlo junto a ti. Yo sé que tú no me amas, que pongas con espinas, de tu corazón te inclina, no es por otro ser, tal vez. Tal vez otras caricias, azul de las mías, haga el sabido un día, a tu pecho con quizás. Un deseo que la suerte, una vida te corone, y espero que perdone, si el alma me te ofendí. No cuando el brazo te halle, de ser que has despedido, no te despejo, no te despejo, no te despejo. Gracias. 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 Gracias.